Grease Mode Si no soy policía Día a día trato de llevarme la calmada Más tú lo sabes, nunca falta una mamada Y chale, verga a mí todo me vale No le saco a la reina ni a ningún tipo de jale Dale, vale, si quieres calarte vente Uno a uno se nota quién es valiente Fácil se ve, pero se siente Yo estoy consciente que chico no hay oponente Fácil se ve, pero se siente Yo estoy consciente que chico no hay oponente Mi vida es gueto, la vivo día a día Cada mañana es una bendición de arriba Sé lo que soy y respeto al que lo merecen Pero siempre ando al tiro, solo me asusta la muerte Mi vida es gueto, la vivo día a día Solo raperos mil, le real que más quería Sé lo que soy y respeto al que lo merecen Siempre ando bien tranquilo ya que uno sí se requiere Soy como soy, no miento para agradar Cada texto que escribo es parte de my life No olvido de dónde vengo ni a dónde quiero llegar Tengo logros, no lo niego, me esforcé para que estar Sé lo que es andar de perro sin un peso pa' gastar Conozco la sensación de haber dormido en la YK De experiencia me he forjado y me hicieron ser lo que soy Nunca subo estimo a nadie, ni perdono la traición Aprendí a levantarme de tanto que me he caído Pocas son mis amistades, me volví muy selectivo Desconfiado en ocasiones, no convivo con cualquiera Se distinguirá un carnal de un güey que habla por conveniencia Ando en la calle sin miedo porque yo de vengo me dicen chacal Tengo varios que me cuidan, posteros de esquina, su fiel general Vida de calle la lleno, cien días en desarrollo no hay que detallar Soy tranquilo por las buenas y en las malas soy Satan Mi vida es gueto, la vivo día a día Cada mañana es una bendición de arriba Sé lo que soy y respeto al que lo merecen Pero siempre ando al tiro, solo me asusta la muerte Mi vida es gueto, la vivo día a día Cholo raperos, milerial, ¿qué más querías? Sé lo que soy y respeto al que lo merecen Siempre ando bien tranquilo y accionoso y se requiere Mi vida es gueto, la vivo día a día Mi vida es gueto, la vivo día a día Cada mañana es una bendición de arriba Sé lo que soy y respeto al que lo merecen Pero siempre ando al tiro, solo me asusta la muerte Mi vida es gueto, la vivo día a día Cholo raperos, miler, ¿qué más querías? Sé lo que soy y respeto al que lo merecen Siempre ando bien tranquilo y accionoso y se requiere Mi vida es gueto, la vivo día a día Cada mañana es una bendición de arriba Sé lo que soy y respeto al que lo merecen Pero siempre ando al tiro, solo me asusta la muerte Mi vida es gueto, la vivo día a día Cholo raperos, miler, ¿qué más querías? Sé lo que soy y respeto al que lo merecen Siempre ando bien tranquilo y accionoso y se requiere